Saenz, recuperar la ruta aérea entre Salta y Panamá, es importante para todo el NOA. Avanzan las gestiones con ImproTour y el embajador argentino en ese país. En Salta, la inversión nacional en obra pública se incrementó un 536% respecto a años anteriores. Camacho dio detalles de la construcción de la nueva terminal en Salta Capital, Ciudad Judicial en Orán, Ruta 68 y otras. Esto tiene claramente que ver con el nivel de gestión que va llevando adelante el gobierno de la provincia a través del gobernador. Se realiza en Salta el primer Encuentro sobre Economía del Conocimiento, para conocer las oportunidades de crecimiento, intercambiar opiniones y experiencias. Hasta el 15 de diciembre están abiertas las pre-inscripciones para formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, destinada a niños y adolescentes de 7 a 18 años. El boxeo tendrá su cierre de año en Orán con una pelea del Olímpico Ramón Quiroga. Nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio.